Seguimos con las pruebas del acertijo Vamos a ver que tal nos va Uy, creo que lo anticipé mucho Ay mierda, casi me caigo Bien, lo logramos Voy a quitar el seguro del post quemador Necesito la velocidad extra Necesitamos la velocidad extra Vamos con todo Uy, esa es la velocidad, es lo que me gusta Ahora si Vamos a ver que hacer aquí Pues fácil, lo abrimos ¿Cuántas vueltas más tenemos que dar en esto? Vamos Bien Uy, la última vuelta Uy, parece que me la está poniendo más difícil Pero aún no hay nada de qué temer Carajo Mierda Uy A ver, vamos a activar el bloqueo del acertijo Y... Bien, bien, bien Vamos, bien, vamos, bien Oh, bien, lo hicimos Bien Bien Ay mierda, se voltea Se cae, se cae, se cae Ay joder, se joder Vamos a perder Vamos a perder me parece O aún no Aún no vamos a perder Mierda Lo logramos o no lo logramos Lo logramos No Aspiramos Me confundió esta pista Mierda Esta parte como que está un poquito complicada Ahora sí Finish Pero Como no lo logramos en el tiempo Debemos hacerlo otra vez La última pista Vamos Ahora no sabes quién es contento y con él Mierda Esto es la parte que me hace perder más tiempo Si no entiendes tú solito las virtudes intelectuales de esta prueba Batman No seré yo el que te las explique Date prisa detective Podrías tener una remota posibilidad de ganar si te movieras a... Vamos, lo hicimos Bien, lo hicimos Ey El camino al infierno Por fin lo hicimos Ahora ¿Qué va a hacer el tipo este? ¿De veras creías que un desafío diseñado por mí El acertijo Sería tan sencillo? Ay caballerito Dulce Inocente Claro que no Aún así Gracias a tu permanente necesidad de alardear Ahora dispongo de varios cientos de terabytes de datos Sobre las prestaciones de ese coche fúnebre de último modelo que llevas Oh mierda Todo era un plan Para preparar nuevos retos y desafíos Nos vemos pronto detective Esto no ha terminado Terminó siendo un villano astuto el acertijo ¡D Sing Double! ¡Suscríbete al canal! Que Things arthritis Abba Y En 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 Dios En En Vamos a seleccionar la siguiente misión y vámonos a ir... Reúnete con oráculo en la torre del reloj para que te ayude a encontrar al espantapájaros. Vamos a la misión principal. Pues vamos. Vamos a visitar a la buena oráculo. Vamos a visitar a la buena oráculo. El murciélago llevaba demasiado tiempo con todo bajo su control. Ya hay la hora de que eso caminaran. Al parecer muchos se alegran de que el espantapájaros esté tomando el control de la ciudad. Vaya locos. No, en serio. De verdad que locos. A ver. Ahí está la torre del reloj. Parece que ya llegamos. Vamos hacia arriba. Todo un hombre araña este Batman. Vamos. La guía traje el espantapájaro. Se pelearon o algo así. Quizá él haya soltado el herbicida. A ver. Activamos. Identidad confirmada. Oye, qué bonito gráfico se maneja este juego. Oh, sí que sí. Qué bonito. A ver. Vamos a usar la computadora. Entraré en la baticueva y revolveré tus cosas. Lograste separar los componentes por completo. Pero ahí no hay nada que rastrear. ¿Y si lo investigamos con otro enfoque? ¿Y si en vez de la toxina, nos centramos en su proceso de fabricación? ¿Cómo no lo vi antes? La reacción emite una radiación única. Escanea la ciudad y busca la señal de energía. Nos revelará dónde Crane fabrica su toxina. Movilizar los satélites nos llevará unas horas. No tenemos tiempo. Usaré la antena de los estudios de cine. Bruno, hable con mi padre. Detesto mentirle. Me matará si se entera de que sigo aquí. Sigue culpándose por todo. Lo detendremos. Uy, Batman tan poco comunicativo como siempre. Usa la antena de los estudios Panessa para determinar la ubicación del espantapájaro. Vamos a los estudios Panessa. Jim, sabemos cómo encontrar la base de operaciones de Crane. Menos mal. ¿Qué puedo hacer? Prepara tus hombres. Cuando tengamos su ubicación te lo haré saber. Muy bien. Ahora sí, vamos a nuestro punto. Espero de que les haya gustado, amigos. El gameplay del día de hoy. Con Batman Arkham Cag Knight. Hasta el próximo video. Seguiremos en busca del espantapájaros. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!